¡Hola amigos y amigas! Estar modelo y es muy difícil. Ana y es mi profesora. Caminar por la pasarela y es muy difícil. Y es lo más difícil. Ya bellerez. Caminas muy malo, linda. Así nunca no plegarás a estar una top model. Lo bellez y es muy difícil. Para cuenta de ello. Tienes que mover a zancas y a asina. Y tercera vuelta tienes que hacerlo con mucho ritmo. ¡Asina! Déjame probar, Ana. Pienso que ya sé cómo calcer. Muevo a zancas, a asina y a asina. Pollo a vuelta, con mucho ritmo, a asina. ¡Pasto mal! Caminas igual como una gallina. Así no, nunca no plegarás a estar una top model. ¿Qué desichen? Tienes que mover a zancas a asina. Ana, ¿te haces varao? Estar modelo y es muy difícil. Somos osbolechas, somos osbolechas. Somos osbolechas, somos osbolechas. Somos osbolechas, somos osbolechas. Somos osbolechas. Seis y mal más lugar. Osbolechas, esfilada de modelos. ¿Cómo me cae esta gabardina, Filipa? ¿Te cuaca? Te caí muy bien, Ana. ¿Te afavoriste tanto esa color? La voy a pinchar con un vestirroyo de lana y unos esguans verdes. ¿Verdes, Ana? Lo verde no te pega a brincar bien, ¿eh? Métele, Millor, unos esguans negros. Lo negro pega a Millor. Sí, tienes razón. Voy a pinchar a gabardina con un vestirroyo de lana y esguans negros. Y de complemento, Ana, puedes levar un bolso perello. También negro, achuego con los esguans. Siente, Filipa, ¿por qué no organizamos una esfilada de moda? Metemos una pasarela en la sala y pasamos models. Ay, Ana, me pagó y estar modelo de moda. Una top model. Ay, ya está. Parece una sala de moda de verdad. Yo voy a probar a pasarela, Ana. Ay, sí. Ay, ya está. ¡Hala! ¡Qué polida que he metido a sala e hizo hacer una fiesta! ¡Una esfilada! ¿De soldados? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pues no, Carlos. Y he una esfilada de moda. Imos a hacer una pasarela de models. ¿De models? Sí, tú también puedes esfilar. Esta y una esfilada de moda tan hombre y mujer. Ay, qué pincha he metido a sala. Aparicio palacio de una princesa. Y he que íbamos a hacer una pasarela de model, Sonia. Yo voy a esfilar con otrache de supermusculos. Tú, Sonia, ¿podrías estar modelos? Sí, pues voy a elevar un trache de princesa. Venga, principia la esfilada. ¡Eh, eh! ¡A sala para irse una cambra bodas! Sí, una sala de moda, Paulo. ¿Vimos a hacer una esfilada, modelos? Yo voy a esfilar con otrache de supermusculos. Venga, a vestirse. Principia la esfilada. Tata, Purna, vosotros también pasad en esfilada de models. Ellos no pueden esfilar. Sí que pueden. ¿Verdad que podés? ¡Tata! Tata se mete ropa de bebé y Purna ropa atacants. ¡Purna! ¡Marcha de esquíte! ¡Purna! ¡Viene! ¡Purna, viene! ¡En el almario había una chambreta atacants! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Purna! Señoras y señores, les presentamos la colección de la renombrada modista francesa Coco Bresca. La de yo lle una gabardina muy topincha talapuenda aguerro y vierno. Este lle un chándal de luxo talapuenda primavera-verano. ¡Huscríbete! ¡Ajuscríbete! ¡Huscríbete! 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 Un tracha estilo supermusclos talepar de noisde a las discotecas. ¡Huscríbete! ¡Huscríbete! Este y un trache de princesa Tal ebar en las bodas más finas Autocontinuos Unos zarragüelles talapuenda de... No son unos zarragüelles, Ana Y un trache de baño Queremos decir Un trache de baño estilo caribe Talapuenda de verano Ahora presentamos Una repincha chambreta, Tacans Y... Tarrematara esfilada Nos despedimos con moda, Tabedés Eh, Tatá Esta y una esfilada de moda no da autos Besa vestida Díselo, Ana, Tatá Y un bebé No sabe lo que son las esfiladas de moda Señoras y señores Tarrematara esfilada Nos despedimos con moda, Tabedés ¡Tatá! ¡Tatá! Esta y una esfilada de moda no de chuguetes ¡Ay, Ana! Besa vestite ¡Tatá no entiendes! Remata ya la esfilada sin de moda, Tabedés Haz esfiladas cal que rematen con moda, Tabedés Eh, bueno Señoras y señores Tarrematara esfilada Nos despedimos con moda, Tabedés ¡Hola! Papi No podes entrar ahora Tú no oyes un bebé Somos boletas Con tu pelo chugat Esfilar amigos Nos dimos a presentar Yo soy Loli Yo soy Pili Sonia Braulio Las dos Y también Tata Falta burna Falta burna Que también quiere jugar Somos dos boletas Con vos queremos jugar Es cuidar amigos Nos debes acompañar Ahora hemos juntos Queridos santos a cantar Somos dos boletas 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 Se estiman más azúcar ¡Gracias!